¡Ey, yo quiero una mamá arriba! ¡Ey, yo quiero una mamá arriba! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué rollo mi gente? Soy el reportero del barrio y el día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Puebla. Pues el día de hoy se lleva a cabo el evento de FMS Puebla. Y me voy a ir para allá, la verdad es que voy un poquito tarde. La verdad es que sí ya voy un poquito tarde y aparte pues no llevo boletos. Pero pues, ahorita a ver cómo nos va. ¡Ey, qué pedo banda! Pues ya me encuentro aquí en el Salón Tecate. La verdad es que estoy dando un chico de vueltas. Pero pues por fin ya llegué, ahorita ya está el desmadre. Este, no mames, me tarde un putero en taxi. La verdad es que es el pedo de no conocer muy bien la ciudad. Pero pues ahorita ya me encuentro aquí. Vamos a ir a ver allá qué pedo, ya se está tronando bien machín. Pues aquí ya venimos banda. Por ahí anda la entrada. Aquí ya está en la venta de las playeras. Y ahorita vamos a buscar ahí la entrada a ver qué pasa. ¿Qué rollo banda? Pues ya acabo de comprar el boleto, ya está este pedo. Llegano tarde, pero pues ahorita que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir y pasándola bien verga. ¡No te vas a preparar el sin peso de reto! ¡Claramos en! ¡Tres, dos, un! ¡Mama arriba! ¡Ey, don, quiero una! ¡Mama arriba! ¡Ey, don, quiero una! ¡Mama arriba! ¡Ey, don, quiero una! ¡Mama arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡A la misma yo tengo que mandar un algoritmo para eso y yo lo que puedo utilizar! Hay cansa, tu canal, todo lo hemos visto Todos sabemos que eres más comercial que contenido Ruido, 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 ruido Un aplauso, un aplauso, Puebla Quiero ver las manos en el aire, en tres Esto es freestyle, señoras y señores, es cierto Eso es lo que pasa y yo si la conecto Por mi el garza se sube al aeropuerto Hasta me siento el piloto, sin mi no tendría trayecto Eso si lo que es historia, yo soy tu maldita trayectoria Y quiero que sepas algo escoria Por mi estas aquí Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo En tres, dos, uno Tap, 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 garza, dímelo Si te se lo cuentes, solo síganlo y rífalo Solamente tiro esta tíralo No eres garza, eres pelica, no Porque no le pones huevos ni con apodo de ovífalo Mi señor ¿Cómo te lo tiro? Pero eso es por asco Estoy resaltando Yo estoy llenando Por eso vato, yo te la seguiré clavando ¿No estás escuchando? Mira lo que rablo Si te petizó ya se siente el Miguel Hidalgo No me das batalla en Puebla ni siendo 5 de mayo Yo sé que todo lo tiene y por eso se siente el cretino Mira y como me habla el pendejo y por eso el vato ya se volvió bien crecido Pero bueno, todo lo que ha conseguido Casi réplica con asesino Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con este boy Yo sí te lo suelto, soy perfecto Es muy bien en donde estoy Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Garza! ¡Una plaza, Garza! ¡Broquedos y fuertes, Kipper, por favor! ¡Garza! 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 ¿Qué rollo van a seguir sacando el elemento de FMS? Eso es como se está viviendo con toda la banda ¿No sabes? ¡Garza! ¡Garza! Eres verdad que en esta mierda tengo actitud y tú diciendo que en esta mierda siempre se ha ido a full Hablando de la cultura, mi actitud viene con las Drat para porque voy de Escultura Y tú no me digas que eres más potente Ellos saben que en esta mierda el don se siente ¡Grábenlo gente, grabenlo gente! El de tatuajes va a ser golpeado por el vato del ente Oye, gracias a los entrenas Imaginándote como en esta mierda crueta Hijo de perra Tus rimas en esta mierda son fantasía Como este par de cadenas Nena, saben que soy un cabrón Yo no es pro mío, yo lo hago mejor Pro, pro, hoy tendrás una reunión Con todos los problemas que mandaste hacia el partido Si acá fue, si acá fue Pro, 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 bueno para el pro perrecer Se turnó luego este pario Mira nada más quien viene Que no te das cuenta Hijo de perra, tus rimas se la inventan No quieras jugarle a las letras El que no tiene herramientas Y se le zafó una cueca Perra, hoy vine a enseñarte canciones No, puras putas improvisaciones Me siento JP en estos patrones 99 problemas, pero 100 razones No tienes pasiones acá Yo vine a enseñarte que lo hago cabrón Así que, tú eras un maldito comelón Disparo en la barriga y termino en el panteón ¿Entendieron ese refrán? Soy un puto paradigma Como este pestaña atrás Esto no es un paradigma Como llegaste hasta aquí Esto sí que es un enigma Hijo de puta, yo suena a noción Todo lo que tengo es pura pasión El día de hoy Me siento como hablo con Goku Tú es tu cuarta transformación En realidad vine a enseñarte a militar Tú debilitar con a mí gritarte Vas de acá Este crea cuando rapea Y tú crees que me ganas por creatividad Ruido, 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 ruido fuerte Lobo estepario Ok, vamos con el capón Arranca Lobo estepario DJ y Sonic, ¿qué tienes ahí? ¡Puebla! ¿Hay vibra o no hay vibra? Pon esa mano arriba Todo el mundo con la mano arriba ¡Yeah! ¡Como! 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 De arriba a abajo De arriba a abajo ¡Puebla! En 3 4 4 5 ¿Qué rollo mi gente? Seguimos aquí en el evento de FMS Puebla En la neta, ahorita fui a recargar Y voy por otra chelita de 100 baros Ya llevo dos y voy por la tercera Bueno, la neta, no hay pedo Y lo que cuesten, hoy quiero salir bien pedo No, no se crean Es que sí están bien caras 100 baros No, no Hey, 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 yo Ching, 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 ching Mal mamí, biltroren La que sacaste 3, 2, 1 Voy a ganarse con ese arte Yo te gano pase lo que pase Porque solo haces púltiplos Dentro de tus puntas frases En serio solo haces múltiplos Dentro de sus frases Tus tablas son las de diez Porque ya todo se la sabe ¿Qué me más vas a decir? De lobo este barrio En serio que puede decir Que yo no soy malo Que no soy de barrio Mejor piensa lo contrario Piensa tus argumentos Naruto No llegarás a sabio ¿De qué más le va a hablar? ¿De qué más le va a hablar? Yo creo que qué Si tú lo haces mal Me dijiste adicto Pero sin tus lentes Tú ves pa' pinche cuadrocos Eres el único que depende del cristal Te suena cabrón Te suena cabrón Ahora se siente el profesor Y la prepa acabó Pero hay que entenderlo Esto es como el box Unos nacemos pa' campeones Y otros pa' entrenador Va pa' la verga Va pa' la verga Esto es la neta Lanzo recetas Hijo de perra No te acompletas Un Naruto no es nada En las manos de Vegeta Última, Última, escucha el chico ¿Quieres hablar de drogas, diga? ¿Quieres hablar de cosas Que ya están prohibidas? Dije que una mujer Te sacó de cocaína O sea que cambiaste eso Por tener una heroína No lo sé, no lo sé En serio que el RC Se pone en el nivel de Ellos saben que en esta mierda Lo vuelvo a ser Un lobo no puede hacer nada Contra el RC Pero vamos Para pirarme Tenías el hardcore Tenías el trabajo El estímulo desde abajo Tenías tanto Pero tanto Y al final quedó Como The Witcher El lobo quedó en blanco Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ruido, 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 ruido Que batallón Que batallón Estamos presenciando Listo, M Oh, oh, oh Con esa mano en el aire Todo Puebla Todo Puebla En tres No, 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 no Este men no puede hacerlo Contra el crack Porque ajo yo te mando Dentro de este modular Le gusta inhalar Le gusta expirar Si tanto te gusta el polvo En polvo te convertirás Papá Así que tú tranquilo Porque te hago daño Se mismo contra Judy Me caían al lago Y saben que es lo más extraño Que divertizo en un día Yo lo vi durante todo un año Oye hermano En serio que es idiota Este men parece Que siempre tiene manobra Se siente una lobo El pedazo de idiota Pero yo lo tuve que defender De una puta troca Ven este sojete Pa' mi que le da ojete El día de hoy Yo vine a darle fuerte Polvo soy y polvo Me convertiré Lo sientes Por eso soy el padre Pongo la cruz en tu frente No tienes nada que hacer Contra mi idiota cabrón Vine a enseñarte Toda esta pasión Me defendió de una troca Es lo que dice el vapor Ahora yo soy el profesor Te pongo la suspensión Y sus rimas escritas Me putas porque no lo necesitas Tú rabias como otros quieren Pero la puta inseguridad Te hace dudar de quién eres Es el juego Ese es el juego Para mí esa mierda No es un juego No te mediste con chuzzi Ni asesino ¿Cuál nivel te diste? ¿Cómo se traían de niño? Por favor, por favor, carnal No hiciste ni siquiera Un minuto viral Y aún así Te sientes especial Touchdown Eres un niño especial Inicia Mau El asesino Los trajo de que sirve el poder Si no puedes utilizarlo Pero ellos me reclaman Me dicen Mau, solo ganas por la fama Pero luego les gano la temporada Y se quedan una semana Llorando bajo la cama Cuando yo desenfundo Te mando pa'l otro mundo Ya sabes, no me confundo Saco la pistola y te dejo un hueco profundo No Yo aquí soy el teniente El morador que te quita tu expediente Así que mira Yo presiento Con paso firme Nunca vas a vencer al sargento Te dejo hecho cenizas Mientras que yo soy más maldito De fuerte que Hércules Voy a dejarte la ceniza de la gente Y eso que es domingo, domiércoles Ruido, 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 ruido Véntele, véntele Hey, bueno, arriba Hey, hey Más arriba Hey, hey, hey 3, 2, 1 Hey, tú dame la palabra Que yo tengo que empezar Subitame y yo lo voy a rechazar Porque soy como el maestro Que no pudo superar Y se quejaba Porque crees que no lo sé calificar Yo estoy tocando la guitarra Pero se nota que no entran las instrumentales Pues yo agarro mis garras Cuentas vocales Y es por esto que llamo a las plazas Ya no les sales Yo tengo con esto, ¿sabes? Para que siempre llores, hombre M, M, M con esto para que veas de mil colores Quería llevarse la corona de los mejores Pero es un funeral Y esta es la corona de flores ¿Sabes qué suena? ¿Sabes qué suena? Te pongo el chupo de la nariz Bro, te pongo a prueba Cállate, pendejo Cállate, bolna, buena Cuchillazo en diagonal Ya te puse la del pueblo ¡Oh! 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 Y dile a Mauro gracias Y sube unos restos Y cosa los pedazos Y te fabrique otro cuervo ¡ÚLTIMA! 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 ¡Muestra tu playera! Dice en Red Bull Siempre me voy a la primera Y los de competencia extranjera Que soy una mierda Cada quien me paró afuera ¡Oh! ¡Sí, en grano! ¡Se acabó! ¡Oh! 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 Ve, ve cómo es lo que te pasa Cuando Diego Mixon siempre se traspasa Es el flow que le pesa Por eso siempre que llega Lo deja en su casa ¡Oh! ¿Qué es lo que tienes a trabajar? Asesino es el número uno del mundo Voy a hacer que se acuerden forever por el 21 ¡Oh! Porque te gusta modelar Pero Puma a mi me va a pagar Mi nivel en la calle espectacular Mi fotos con Puma es espectacular ¡Oh! ¿Qué le pasa? Que va a entrar el ranger y como un tornado los arrasa Asesino, ¿qué te pasa? Ahorita vas a ver como mis rimas te masacran Me ponen a la de Puebla Me siento como en casa Y si me ponen una franca la vuelvo de casa ¡Oh! Por favor hermano, yo te veo todo chaqueto Creo que le robo la botarga a Chester Chetos ¡Oh! Si, déjame a Chester Chetos Porque sabes que hay un cuco de estilo en el hop Siempre estoy en el top Represento a Hip Hop Si soy Chetos, escupo un puro Flaming Hop Eres con Chester Chetos Estar con el saco de MC4 Y no poderte separar Porque sabes que en su primera nacional Le dieron una vuelta con Chetos Y hasta estaba duro el pan ¡Oh! 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 ¡Oh!